Hola, soy Lucho de PinPow y ahora que estamos en casa podemos aprovechar para dibujar, para aprender canciones, inventar adivinanzas, historias pero ahora vengo a compartirles un juego de manos de PinPow que se llama Pica Piedra y es así Pica piedra, pica aquí, pica piedra, pica aquí, pica palma, palma, pica palma, whoop Pica piedra, pica aquí, pica piedra, pica aquí, pica palma, palma, pica palma, bam porque pueden aparecer movimientos nuevos, otros lugares, lo vamos a hacer más rápido y pica piedra, pica aquí, pica piedra, pica aquí, pica palma, palma, pica palma, whoop pica piedra, pica aquí, pica piedra, pica aquí, pica palma, palma, pica palma ¿Y dónde podemos hacer? ¿Qué otros lugares se les ocurren? Nos vemos, nos quedamos en casa, nos cuidamos